Y de inmediato vamos a empezar con una situación que ha conmocionado al país a propósito de un grupo de personas que se encontraban compartiendo en el río Fula, en la provincia Monseñor Noel. Lamentablemente, una crecida del río dejó un salto trágico de varios muertos y desaparecidos. Abraham Marmolejos estuvo con ellos y nos cuenta. Aquello que inició como un momento de ocio entre amigos y familiares, terminó en una tragedia que embargó de dolor a varias familias. A causa de las lluvias, de manera repentina, la corriente del río Hayaco comenzó a tomar fuerzas, arrasando con todo a su paso por el barinario Fula. Cuando el río tuvo la creciente, arrastró 12 personas, a las cuales 7 se pudieron recatar, tanto por las personas de la comunidad como equipo de recate. El terrible suceso aconteció en el municipio Bonao, pasadas las 6 de la tarde del martes 7 de noviembre. De manera despiadada, el afluente aumentó su caudal, arrastrando a un grupo de personas que compartían dentro del río, cobrando varias vidas y dejando perturbados a todos los presentes. Lamentablemente, el río se desbordó a eso de las 6 y media, 6 y 45 de la tarde. Arrastró con personas anterior a que pasara el suceso. Ya el Diyoki le estaba diciendo a las personas que salieran porque estaba lloviendo. Como todos, como somos nosotros, nadie hizo caso y pasó lo que nadie quiere. Ya eso que pasó nos conmovió a todos, a toda la comunidad. Tenemos un gran dolor porque fueron vidas, seres humanos. Duraremos mucho pensando en eso, algo que se puede evitar. Entre las primeras víctimas mortales en ser identificadas, figuran Yismeri Vázquez, quien se encontraba celebrando su cumpleaños número 29, junto a su hija, Jade Contreras Vázquez, de tan solo 13 años, la cual también perdió la vida a causa de la tragedia. También fueron encontrados los cuerpos sin vida de Adomaris Custodio. Adomaris Custodio y Cheyly Pérez, ambas de 25 años. Entre lágrimas de tristeza, los familiares despidieron a las jóvenes víctimas. Ha sido varias veces lo que ha pasado ese suceso. Tienen que tratar de ser de este niño. Porque mira cómo este niño le hizo la vida a mi niño. Esto fue el depósito. Ese estaba con padeciendo. Y ya se sentía que estaba en su mejor nivel de su vida. Una niña en plan. Tras una intensa búsqueda por parte de los cuerpos de rescate, en horas de la mañana del jueves 9 de noviembre, fue hallada una quinta víctima. Se trata de Isauli Martínez, de 29 años, oriunda de San Francisco de Macorís. Su cadáver fue arrastrado por el río hasta la presa Rincón, en donde fue recuperado. Todo esto inició como punto de origen en el balneario del río Fula, que históricamente ha producido eventos como este. Y que aparentemente la gente no ha entendido que cada vez que le decimos que tienen que acudir con moderación, con madura y con prudencia, no han hecho caso. Y se producen lamentablemente casos como estos. Ante la situación, las autoridades de la provincia Monseñor Nohuel piden a las personas que visitan este tipo de lugares a acatar las advertencias, ya que no es la primera vez que suceden este tipo de casos. Despedimos a la población que nos visita aquí a Monseñor Nohuel, sobre todo a este municipio de Bonao, que es donde están los ríos más famosos, que deben tener prudencia. Hay un momento en que hay que salir de los ríos. El balneario Fula se caracteriza por ser muy frecuentado por locales y visitantes de todo el país y el extranjero, a quienes les son habilitados espacios con mesas y sillas dentro del río, lo que evidentemente es un gran riesgo. El director de la Defensa Civil de Monseñor Nohuel, Juan Carlos Velázquez, revela que de manera conjunta con otras entidades gubernamentales, se estarán tomando medidas en el balneario para que las personas puedan disfrutar de manera segura. Luego de lo sucedido, representantes del Ministerio Público clausuraron los negocios circundantes al lugar de los hechos, hasta tanto se concluyan las investigaciones correspondientes. Una de las restricciones incumplidas por los comercios del lugar fue la violación del límite de horario, que según las reglas establecidas, a las 6 de la tarde las personas deben evacuar el río. Todos esos dueños propietarios de esos negocios y esos balnearios saben que a partir de las 6 no puede haber nadie en el agua. Sin embargo, comerciantes se quejan de que las autoridades solo ponen las reglas, pero no las hacen cumplir, por lo que exigen la presencia de un personal de seguridad capacitado para evitar este tipo de tragedias. Este dueño de discoteca, yo lo considero a todito inocente de estos casos. De parte del gobierno central estamos totalmente huérfanos. Nos está haciendo falta a nosotros, de verdad, de verdad, un cuerpo especializado. Aquí hay mucha gente preparada que lo pueden hacer. Yo mismo soy bachiller. Aquí hay mucha gente decidida a hacer el trabajo de seguridad. Aquí hace falta un cuartel de politur que dirija esto. Esto es un turismo internacionalmente. Juan Carlos Rodríguez, quien tiene un pequeño negocio desde hace varios años en los alrededores del balneario, manifiesta su desacuerdo ante las amenazas de cerrar el centro de recreación de manera permanente por este y otros hechos similares, ya que es la principal fuente de ingresos económicos en la comunidad. Este río cerrado, hay que mudarlo comunitario y de aquí hay que mudarlo. Es la única fuente de empleo que hay aquí. Si Fula es una fuente de ingresos a nivel turismo, ¿por qué Fula no tiene lo que tiene Puerto Plata, lo que tiene mucho lugar, un servicio de protección que lo cuide, que lo proteja, que lo guíe y que esté poniendo el orden siempre? Un caso muy lamentable que llama a la reflexión tanto de los ciudadanos como de las autoridades para que tomen medidas de prevención en este tipo de lugares y así evitar situaciones inesperadas con desenlaces fatales. Todavía pendientes de muchas explicaciones con relación a este terrible caso, ya veremos qué sucede y sobre todo si trae nuevas medidas para el control de este tipo de establecimientos en nuestro país.